Por cierto, recordad que muy pronto voy a hacer el Askumaru número 4 con el comienzo de marzo Así que podéis dejarme preguntitas tanto en este vídeo como en el vídeo de Askumaru número 3 Que os lo dejo abajo en la cajita de descripción Oha yamena-san Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru Y en este vídeo os traigo la diferencia entre manga, manhua y manhua Se pueden leer, yo creo que también sin pronunciar la H Y sería manga, manhua y manhua Pero no tengo ni idea He querido hacer este vídeo ya que a veces suelo mencionar algún que otro manhua Y me preguntáis, ¿qué es un manhua? Entonces dije, yo tomate, no voy a responder a cada comentario de qué es un manhua Así que os hago un vídeo, os explico a todos Y así podemos enterarnos todos de qué es un manhua bien y qué es un manhua bien Y en manga saber más cosillas que no sabemos de él Empecemos con el más popular que es el manga La palabra manga es la que usan los japoneses para llamar a todo tipo de historieta Pero en occidente manga se usa para denominar todo tipo de tiras cómicas procedentes de Japón El manga es una parte muy importante de la industria editorial japonesa El manga motiva diferentes plataformas como puede ser animes Que es básicamente animación japonesa Películas, videojuegos y películas en vida real Los mangas se publican mensual o semanalmente en revistas específicas como Lala, Shonen Jump, Weekly Shonen Jump, Cookies, BoyxBoy y diferentes revistas Y al final, cuando esas publicaciones alcanzan un número en concreto, no sé exactamente cuál Se crean tomos recopilatorios y es así como nos llega a Occidente Estas publicaciones en revistas pueden alargarse durante años Y sí, siempre se publican en la misma revista Ya que esa revista ha contratado específicamente al mangaka y no puede ceder los derechos a otro Los mangas no se leen de forma tradicional occidental Sino de derecha a izquierda En vuestro caso es de aquí a aquí porque está al revés O sea, de derecha a izquierda y descendiendo El dibujo del manga se caracteriza por ser bastante satírico Es decir, bastante cómico Y... no sé Siempre tiene sensaciones graciosas y fondos muy dinámicos Sobre todo suelen ser personajes muy idealizados Y llegó a tal punto que incluso hay cánones marcados para el manga Pasemos al mangua Como en el manga, los manguas son las historietas coreanas Y aquí en Occidente, los manguas son aquellas tiras cómicas que nos llegan desde Corea Corea del Sur El mangua, al contrario que el manga, se lee de forma occidental De izquierda a derecha y en occ... en occidental no En... horizontal No suelen publicarse en revistas mensualmente o semanalmente Suelen ser bastantes de webcomics O directamente se publican en forma de tomo Para ello hay bastantes editoriales coreanas que se dedican a publicar este tipo de historietas Aunque parezca mentira, el mangua y el manga son muy fáciles de diferenciar Simplemente por su estética La cara y los ojos de los personajes de los manguas suelen ser muy exagerados Y el cuerpo, justo al contrario, suele estar bastante bien proporcionado Suelen usar en muchas ocasiones el degradado Sobre todo en los fondos lo que hace que sea muchísimo más exagerado Y queda muy bien con el exageradísimo uso de detalle que hacen en todos sus personajes Os dejo aquí un ejemplo A pesar de que los mangakas del manga siguen utilizando plumilla y suelen hacerlo casi todo a mano Los del mangua suelen hacer últimamente por lo que dicen bastante más de forma digital Os dejo por aquí otro ejemplo Estas historietas suelen ser bastante menos detalladas y me recuerdan bastante a bocetos Las historias suelen ser bastante buenas Pero al no ser tan parecidas al manga puede que la estética al principio choque bastante Y sobre todo la lectura que es igual que la occidental Suele ser un poquito rara de pillar al principio Aunque parezca mentira Y terminamos con el tercero y menos conocido de los tres Que es el mangua Es que es tan extraño para pronunciarlo de verdad Son las historietas o cómics procedentes de China No es tan conocido en occidente ya que se suele expandir sobre todo en oriente Tanto en Taiwán, Hong Kong, Japón, Corea y el propio China Casi siempre o muchísimas veces suelen ser versiones chinas de mangas ya creados Por ejemplo he visto una de Digimon No sé si pueden encontrar la foto si no os la dejo por aquí Y si hacen como copias o versiones en manua de mangas ya creado Y si no los cómics originales creados por ellos suelen ser bastante similares a los mangas Lo que hace que el mangua sea especial y no se parezca a ninguno de los dos Y bueno miren hasta aquí la explicación de hoy Espero que os haya gustado Estos datos ya los sabía yo de antemano pero me he estado informando bastante en internet Si hay algún dato que se me ha escapado o que no es del todo cierta o del todo correcta Por favor dejádmelo abajo en los comentarios Y como siempre os invito a pasaros por la cajita de descripción Para poder encontrar cosillas interesantes como mis redes sociales Mis fondos de pantalla que os suelen gustar bastante Y creo que nada más por hoy Minaza nos vemos en un próximo vídeo Mi Chau 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 Gracias por ver el video.